el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show aquí estamos así somos y así seguimos te invito a ti que nos ve que bueno que nos escucha que vayas al canal de youtube porque una cosa es escuchar el show en vivo y otra cosa es ver lo que sucede acá a veces esta mujer se cortan los ojos entre ella y usted puede verlo en youtube a veces está arrancando a veces están acá donde se aquí ya tú sabes hay algunas que hacen así a ver si están vencidas las expertas son caro a denise a candi no le he visto en eso pero yo sí le he visto mi amor yo pensé que en un momento yo pensé que en un momento yo la y se va como a morir a denise mira a denise y que así que a usted estamos dentro ayer yo vi a denise ya estaba cansadita ayer y yo la vi dios mío miren cuando ya se agacha me está delatando me está delatando oye denise hasta come en ese equipo si así de todo yo ni cuenta se da de verdad cuando ella se baja señores tengan cuenta que ella algo está haciendo allá abajo lo voy a revelar al principio ya se quejaba por ese equipo porque no tenía luz y porque no se quedó en el medio pero que por eso porque me he quitado míralo allí pero eso no fue decisión mía tampoco no fui yo ni fue decisión de ella no pero eso fue lo mejor que hicieron yo sé que yo la sentía muy cómoda aquí yo me siento donde me pongan igual que yo yo sé que tú puedes decir que nadie me quite de hecho hablé con chary ahorita estaba hablando con ella y le dije que como tú estás tan moderno si podíamos buscar la manera de yo hacer el programa en vivo yo estando en la comodidad de mi hogar desde allá una cámara para mí me mandan Isidro conmigo tengo todo allá y desde allá colaboro con ustedes pero Isidro para la casa ya tú sabías Isidro sabes que si hay un elemento importante en este programa Isidro Isidro ah no claro que está en el día menos cero llegó primero que yo aquí él necesita que lo pensiones además Isidro ábrete y Isidro cierra él lo abre con esto en el radio exigimos una pensión desde allá para Isidro el diablo una pensión hay que mandarlo para la casa Isidro está muy duro mira invitar a nuestra gente que vaya a nuestra página de Instagram sin filtro para que vean la dramatización que acabamos de hacer sí ya la montaron y está chulísima el incidente de Ingrid Jorge y Casimira eso está buenísimo señores a propósito de que Yulay decía que hablaba con chary ¿cuáles son las que más hablan con chary? ¿qué más le escriben? dejen que esa mujer duerma también pues esa mujer tiene que atender a sus muchachos ¿cuáles son las que más le escriben a chary? yo no yo a chary a duras penas la veo aquí cuando vengo a trabajar ¿qué es lo que suena en equina? chary y yo hablamos la lucha Sandra pero dile que lo baje no me digan que lo baje y Isidro acépteme chary y yo hablamos porque chary me escribe me dice no me le lleve chocolate a Prince hoy yo no me le lleve pizza hoy y llevo hace la mañana y por eso hablamos y yo aproveché para decir tiene ese pobre niño empalagado ya no le traigo más cosas ese pobre niño ya ay pero primero le traigo bolón también sí le voy a traer un gofio tú sabes sí no pues muchachos no come gofio mi amor le voy a traer un gofio se va a atragantar con esa vaina es que tiene que comer de todo ¿qué es el gofio? explícalo el gofio es el maíz es como un postre triturado el maíz el maíz majado con azúcar yo se lo voy a hacer yo especial para él un gofio le voy a traer chari un gofio a Prince es más bueno que el gofio bueno en las incidencias de este programa parece ser que ayer no sé quién fue como que machacó a Isaura Tavera ¿a quién la machacaron? ¿se mencionó a Isaura ayer? sí pero ¿y quién fue que la machacó? ¿quién fue que la mencionó? sí ¿tú recuerdas lo que dijiste? claro que sí que se retire de los medios Sandra no fue una frecura de tu padre no 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 que ella está muy sensible entonces estos son tiempos que la gente sensible tiene que quedarse en su casa sí mirando Netflix H.B. Olé eh supermercado H.B. Olé exacto y H.B. Olé es rompe precio ardita loca Dios HBO 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 le ponemos a mención a Olé que de nosotros diablo Dios mío diablo va a tener que aumentar atención mi amigo Yoeli entonces viendo H.B. Olé exacto eso es como viendo HBO con compra de Olé claro claro que se ponga ahí Google no como es YouTube YouTube y Netflix sí Sandra ok ¿quién te dio la autoridad a ti para mandar a retirar gente? no 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 es que está muy sensible ya entonces se le molesta a todo entonces una persona así no tiene que estar haciendo esto tiene que estar en su casa tranquila bueno mira entonces oye que sucede que una acción trae una reacción exacto ella reaccionó ella reaccionó a su manera ok como ella es sí sí vamos como ella sí como ella ha querido ser porque no es dale dale cálmate dale que la quiero escuchar cálmate pero tú eres así de precoz cálmate mira yo estoy como apagada yo sola veo todo rojo y el mío ¿no? ahora sí gracias gracias por favor es lo que estoy preguntando para allá entonces una cosita ella dijo entre otras cosas que es muy feo que alguien que se quiera llamar como profesional no tenga la calidad y que tengan los oyentes que corregir a esa gente o sea que no es profesional ajá dijo que una persona que tiene problemas para poder hilar ideas sí que cómo va a referirse a ella ay cha 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 entonces ¿puedo colocarlo? sí 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 porque no solo fue a ti para el mensaje ok pero vamos a comenzar contigo ok dale mensaje de Isaura Taveras para Sandra Berrocal te equivocaste mi amor ok vamos a ver Isaura Taveras para Sandra Berrocal ok dilo como es Isaura Taveras para Sandra Berrocal ahora con lo que te digo estás loco tú vamos a ver vamos a ver se escucha aquí está ahora con un frío interno en Alaska trabaja ella dale es que el frío fuerte sí a las 7 es frío yo pasé dos días por ahí hace frío dale ponlo claro trabajando agrandome mi cuarto ¿qué tú crees? perdón hablo mucho que pagaban dale no me hagas hablar que hay un bloque tuyo ahorita no te preocupes está el caro brito de hoy lo segundo es dos lo segundo es que para criticar para criticar es muy importante tener la capacidad de hilar ideas para que el público pueda entender el contexto eso es fundamental porque es muy feo redactar críticas o expresar críticas y que un lector o que un oyente deba corregirte una expresión hay que ser profesional para eso para los fines tres que es muy feo que para criticar que da vergüenza que tenga un oyente en qué momento que los oyentes los oyentes ya me corrigen cosas aquí parece no sé no recuerdo pero ella parece que entendió perfecto que respondió eso es lo que me interesaba exacto que ella es muy inteligente o sea que ella entendió bastante bien lo que yo le digo pero no fue hiriente tu mensaje no 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 para nada es lo mejor que ella puede hacer ella le haría un favor a la sociedad Sandra mira yo creo que ella tiene muchas marcas que la apoyan que bueno ella marca país también muy marca país que marca país para ti porque yo te dije que para mí que es marca país lo que tú dijiste claro que sí Isaura es de la figura femenina más reconocida muy buena o sea Isaura hace la prueba del conde con cualquiera de ustedes dice la lambe sí o sea la gente la va a reconocer claro totalmente bueno no 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 tanto así no tiene que bajarle un poquito ella no es popular hace la prueba del conde hoy y se guaya nosotras todas las que estamos que no la comemos ella no es más popular que nosotras vamos a apostar ni que you like ni que you like estoy en olla ni que you like que mucho que decir para que tú tengo un idea ahora mismo o sea en el sentido que tiene el tiempo que se ha dado famosa Isaura está por encima de mí a nivel de todo ok mira sí sigue en capacidades muy buenas comunicacionales excelente es muy buena pero no estamos en eso en estos tiempos no estamos en eso no me hable de eso sigo hablando de la marca país sí sigue fuera de este país donde Isaura pisa hay como una impronta wow sí porque es una mujer que fue reina de belleza ella fue reina claro yo no sabía sí claro explíquese a lo de mí sí ella fue reina cuando la rimar le quitó la corona cuando la rimar le quitó la corona que ella quedó de ese momento frustrada ah pero Isaura le llama le llama reina del pueblo ¿a quién? eso no se lo quita nadie la reina del pueblo sigue Robert ok Isaura también ¿qué más Isaura? no dale tú sabes mucho actriz a ver es actriz ¿dónde ha actuado? ella ha hecho película excelente actuando sí muy buena es actriz comunicadora empresaria locutora empresaria ¿y ahora qué hacemos? no respetar los rangos ajá yo no respeto los rangos bueno ese fue el mensajito ella le envió un mensajito a Candy también a Candy a Candy a mí yo no hablé pero te envío un mensajito directo a ti ¿cómo va a ser? yo no hablé porque esto va de extremo a extremo ahora vamos para este extremo a mí me encanta a mí me encanta que estas mujeres son las más intelectuales mi amor las más inteligentes y mandan con muchas veces y tan mi amor metí en esto pero yo no hablé y le encanta responder dice Yulaya que ella es mejor que tú nadie es mejor que tú usted es mejor que todo el mundo no, no, no yo no digo que es mejor yo digo que a nivel profesional eso no se le quita pero que se quede en su casa pero te digo que a nivel de trayectoria yo siento que ella está por encima de mí sí, claro que sí pero no que no hace nada en el medio que se quede en su casa y mira que ella no me quiere a mí ¿y qué fue lo que ella dijo de Candy? porque yo no recuerdo que Candy date un trago no, al contrario incluso Candy hasta la apoyó en cierto modo porque Candy contó su historia que le sucedió también con Yampor y el marido o sea que de cierto modo ella estaba como casi no entiendo por qué remetió contra ella a propósito de la de la de que Candy habló de que Edwin le negó la foto de que Karen impidió quiero decir quiero decir algo que vi muchos comentarios de mujeres mujeres miren eso demuestra mucha inseguridad yo no ando buscando marido nunca he andado buscando marido aquí nadie se puede poner una corona conmigo nadie el día que yo vi a ese señor lo vi con mi esposo mi esposo fue el que me dijo tírate una foto con Edwin porque son fanes de él porque en ese momento tenía una repercusión de lo que estaba haciendo en Grandes Ligas y me dijeron no no, no no sé cuando estaba comenzando de decir eso que estaba comenzando con ella su relación con ella él estaba con Cleveland para ese tiempo seguro estoy entonces gente que dice no porque ese es su marido señores yo ando con mi marido siempre a mi marido le piden foto y digo si ven tírate una foto ojo si yo veo a Edwin él es una figura pública y más famoso que él era en ese tiempo más famoso que ella no, no, no pero vamos a estar claros tú me entiendes vamos a estar claros Edwin Encarnación es más famoso que Karen claro escuchen porque una cosa es este patio y otra cosa es el mundo que Edwin Encarnación internacional porque es un tipo que va a Japón hoy va a Japón él jugó con Seattle y Seattle tiene mucha conexión por la cercanía que tiene con con los orientales o sea Edwin Encarnación va a Japón hoy claro y les apuesto que es una sensación claro y en Estados Unidos en hablar que ha recorrido las principales Edwin va a Toronto Canadá bueno para que ustedes tengan una idea en Toronto retiraron su número ya el equipo de Toronto retiró su número ya pero ella le envió un mensajito a Candy y dice con relación a la que habló de la foto de Edwin quiero decirle que no es obligatorio tomarse fotos con gente con la cual uno no se sienta cómodo oye pero vamos a escucharla porque a veces mis argumentos suenan como un poco exagerados vamos a ver vamos a ver lo menos importante es en relación a lo de la fotografía con Edwin cada quien está en su derecho de decidir con quien quiere fotografiarse y con quien no no es obligatorio tú tomarte una fotografía con una persona con la que tú no te sientas cómodo cómoda haciéndolo arrastrar una situación por los pelos que ocurrió hace muchísimos años yo dije en el día de ayer que la verdad una cosa le puse le quité lo dije tal cual tal cual la intelectual que no le gusta esto y mira como anda respondiendo la que no le gusta el sonido porque una cosa que tiene eso que ver con ello porque que le encanta tienen que revivir ese muerto tienen que revivir ese muerto el mañanero tiene que revivir cuidado es una marca país mira 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 démele un traguito de vino Cassandra Candy te escucho mira Isaura eso fue directo para ti si claro Isaura me sorprende mucho porque nos hemos sentado a comer juntas te van a envenenar un día no de verdad te sabes mi nombre correctamente eres una intelectual y yo soy una persona que me puedo sentar con una intelectual a hablar a discutir cualquier tema porque tú lo sabes te salí a decir mi nombre te defendí aquí ni siquiera opiné en tu tema opiné en tu tema o sea no opiné en su tema no porque si tú lo opinas simplemente dije lo de Edwin entonces me sorprende nada mi amor buscando su view ahora si te me caíte de donde te tenía ahora sí a donde tú la tenías no la tenía ahí oye y ahora ahí y Isaura ahí ya yo estoy tan desilusionada de la gente de verdad ahora yo te voy a decir una cosa a ti porque por ejemplo lo de Sandra que ella no mencionó el nombre de Sandra porque ella dice que alguna de las mujeres ella no mencionó la persona por su nombre tú no mencionas el nombre de una persona le estás faltando el respeto tú no eres una persona curta perfecto en el caso de Sandra y tú crees que a mí y tú crees que a mí me interesa que esa mujer mencione mi nombre pero escúchame a mí ella no te mencionó pero eso fue directamente para ti o no no para la melliza mía en el caso de Candy y esta déjame decirle la que tú llamaste que si yo quería hacer radio la que tú llamaste se llama Candy Marte ella te llamó ok ponde lo cito ya bueno entonces luego ella no se conformó con eso si luego entonces le envió un mensaje a todas ahora es a todas porque ella es muy cosa de aquí mira estoy incendía ella es muy fan de aquí no no creo ajá este que tú no crees mi amor yo creo que la que produce el programa es Irina Irina Peguero muy buena la voy a invitar si se lo permiten allá le doy mi silla creo que Irina la que pone los temas pero en ese tipo por ejemplo de contenido tú opinas si quieres claro porque creo que de hecho es un segmento de farándula y tiene sus conductores específicos Sandra Sandra e Irina Sandra Palmer e Irina lo de Candy no entendí por qué agarrar así por los moños porque tú le rechazaste una oferta yo no sé yo ella nos hemos conversado juntos hemos salido juntos en tiempo atrás cuando yo estaba más en el cine me sorprende mucho no dije nada de la señora Isaura Taveras me molesta así que coja y diga la que estaba hablando de se llama Candy Isaura Candy 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 mi amor Candy Candy nos hemos sentado a la lado Candy Flow 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 Entonces ella no se conformó y ya como maestra porque mira yo creo que los maestros eso debería ella eso debería ella que la aplique que me dé clases eso debería ella la voy a contratar para que me dé clases a ella mejor ok entonces claro hay un mensaje que ya es genérico ya a nivel como de maestría en comunicación que ella ustedes las novatas las imberbes de esto ella les envía como un mensajito dame un trago de vino y de hecho yo la anoté ahí más humilde a ver a ver qué dijo porque ella habla como con palabritas bonitas pero la deja caer dura está bien Carolina aquí no pasa ven pasa ven Sandra no va a poder beber los jueves oíste pasa la montella que está clavada yo voy a porque esta mujer no quieren poner pal tranquila entonces voy a escuchen a la maestra Isaura para que aprendan de comunicación vamos a ver Isaura tres nada más tres nada más una la primera es que los hechos están ahí y nadie los puede cambiar hay un tema de identidad que para trabajar y pertenecer a los medios de comunicación cuando se está expuesto a la opinión pública es muy importante qué es la identidad saber quién tú eres qué tú representas y cuánto vales que nada tiene que ver con lo que tú tienes sino con lo que tú eres con lo que nadie te puede quitar con lo que conforma tu conjunto como ser humano como profesional y como ente funcional eso es innegociable para una persona si usted sabe quién usted es nadie a través de una opinión puede cambiarlo es que es verdad estas mujeres no tienen identidad estas mujeres no saben quiénes son es más cuál es el número de cédula de ustedes yo soy una mujer grande pero hablando de identidad y de que si tú sabes lo que tú eres nadie te puede cambiar entiendo yo que como tú tienes eso tan claro Isaura los comentarios que pudo haber emitido Karen Yapor en el programa Dueños del Circo como no afectan la persona que tú eres porque tú siempre te has conocido no te debieron impedir que tú te hagas una foto con ella porque uno tiene que tener un tanto de coherencia ¿quién tiene eso que ve ahora? claro porque si ella dice los comentarios o lo que la gente diga no debía afectar ustedes son falta de identidad las cinco ella tiene falta de identidad cuidado claro Isaura no claro porque ella tiene falta de identidad porque si los comentarios tanto te afectan y tú en tu mente solamente en tu mente de momento tienes claro lo que tú eres y ni una foto después de una gente por un supuesto comentario entonces dime sigue no ya donde ella fue más letal fue con Sandra y lo de Candy fue injusto lo de Sandra sí fue justo ¿por qué lo de Sandra fue justo? porque Sandra la mencionó con un nombre y apellido ¿o no? Lambón de Isaura Lambón ah bueno pero si ella me escuchara la compañera tuya soy yo Lambón pero que está explicando Sandra Sandra tú me vas a entender si tú me escuchas relájate oí relájate a quien ella dio responder directamente fue a ti porque quien la mencionó directamente ya ya termina continúa te dije que tenía miedo Robert Sánchez que la otra Sandra mira si con alguien ella fue justa fue contigo lo que no fue fue valiente que te mencionó con nombre y apellido debí mencionarte yo hice a tener valor porque quien la mencionó como donde vayan a los gallos una gallera ahí es que ella es valiente sigue tiene que ver gallera con ella si sigue ya sabes sigue sigue pero con Candy fue injusta porque Candy Candy no la mencionó que la mencionaste fuiste tú sin embargo no tuve el valor de mencionarte pero es que eso no lo digo yo solamente eso lo dice el pueblo que la gente está harta de ella claro que sí porque ella no le gusta esto y entonces qué es lo que anda buscando sonido y respondiendo y cómo ella estará tan al tanto de todas estas cosas por Irina Peguero vamos a despedir con el mensajito de ella para Sandra Berrocal lo segundo es dos lo segundo es que para criticar para criticar es muy importante tener la capacidad de hilar ideas para que el público hilar ideas estoy como hilando fino hilar ideas elocuencia elocuencia hilar ideas ya tú sabes entonces ya de ni ensayando si sigo el público puede entender el contexto eso es fundamental porque es muy feo redactar críticas o expresar críticas y que un lector o que un oyente deba corregirte una expresión oye ahora lo primero es que ella debe de comprar palomitas refresco sentarse a ver Netflix o HB Olé como eso mismo HB hipermercado Olé el rompeprecio y seguir rodando durísimo eso tiene que ser ¿qué significa rodar durísimo? que ruede durísimo también también claro no te debes estas mujeres tus pestañas te explotan el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver